Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Lo primero que quería comentar en este vídeo eran los resultados de la encuesta que hice hace unos días. La participación ha sido un poco baja, 7 personas, y vamos un poco con el contenido de la encuesta. La primera pregunta era si teníais intención de desactivar Adblock para que los anuncios se activaran y yo pudiera tener un poco de remuneración de cara a invertir en el canal. Bueno, de las 7 personas que han contestado, solo una ha dicho que no lo iba a desactivar, así que bueno, en general sí que se ha notado, yo sí que lo he notado en mis estadísticas, así que bueno, adelante y gracias. En lo del Patreon no esperaba grandes cosas, en el propio vídeo lo decía que no creo que este canal estuviera preparado para un Patreon y efectivamente ha salido todo, el mundo ha dicho que no. Respecto al contenido de pago que comento en el vídeo, la gran mayoría, bueno gran mayoría, 3 personas de las 7 han dicho suscripción al CryEngine y el resto pues cosas varias, naves para sortear y un micrófono decente, así que supongo que el del micrófono decente está hasta las narices del audio de estos vídeos. Este tema del contenido de pago por lo pronto lo dejaré en stand-by, pero era para tener una pequeña primera impresión y ver qué puedo hacer de cara al futuro. Por último, del tema de la encuesta, os preguntaba que si os parecía una buena iniciativa hacer un noticiario semanal, todos habéis dicho que sí, así que bueno, creo que iré con ello adelante cuando empiece septiembre. Cambiando de tema, y aunque al final no me diera tiempo de tenerlo preparado para la Gamescom, espero que os gustara la sorpresa de las naves de cristal. Como podéis ver, es un pequeño fanfiction que hice de Takwetsu, que es un fabricante in-game de naves de modelos. Aparte de los vídeos, tengo hechas bastantes imágenes que podéis ver en un link que dejaré aquí abajo en la descripción. Y eso es todo por hoy, es un vídeo muy cortito, así que nada, nos vemos en el próximo.